Esta cabrona no te ha frio, ya párate a caminar aunque sea, a cabrón Ok banda, vamos a empezar otra vez desde cero haciendo esta fucking serie que siempre me fastidio Del Finest con el Candice, esta serie siempre me fastidio con el Candice Y vamos a empezar, uy que nostalgia me trae esto, desde que tenía 12 años jugaba esta cosa Vamos a volver a hacer la serie de Finest con Candice porque la anterior la dejamos inconclusa No terminé el juego al 100% y espero que en esta serie que voy a empezar a hacer, si lo termine Y de hecho también estoy pensando jugar el FNAC 2 y el 3 Y wow tenemos a Candy, uff nostalgia Bueno hola Candy, como estas Sabemos que en la noche 1 no pasa nada así que podemos hacer lo que queramos banda Como cerrar todas las puertas sin que pase nada Aquí tenemos a Market Light Ya son las 1 de la mañana y lo que deberíamos Bueno tenemos que son las 1 de la mañana aquí en el juego Bajo ya, bajo ya todo Ningún mundo se mueve Y el primer mono que se mueve, no se, pero casi siempre es Candy Oh, vieron ya, ya se movió banda Y creo que está, si aquí está en la 2 Por, por ley debe estar en la 2 Bueno Después Este va Cindy Que ya la encontramos fácilmente acá Y veamos a Candy le brillan los ojitos Aquí tenemos su poster sin 3 de la mañana vamos bastante bien Ojito aquí está Candy Ya quiere entrar Hostia Hostia Pero te has movido rápido tío Ok se va Está bien, está bien, está bien Tenemos a Cindy Que ya me Cindy se mueve para acá o para acá No recuerdo muy bien Creo que era acá Hace mucho que no juega 4 4 de la mañana Que pro Bueno 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 Todo bien Veamos Que pasa Tenemos a Un reto 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 Si me va a que está ahí Pero fue poco Oh no, no fue un cifote Aquí creo que Se empieza a poner un poco activa la cosa Difícil no Pero sí Un poquillo Guata ya salió el Pingu Que rápido es el mono este O sea Pingu ya salió en esta noche Eh Changodroid todavía no Todo bajo ya Uy Cindy ya se nos fue Se nos fue para el gabacho Cindy ya está acá Enfrente Literalmente enfrente de mi está Pingu Ok Candy ya Ya se movió Candy 1 de la mañana vamos Bien Bien Uy Changodroid Tenemos a Changodroid Ok Ya se movió Candy Ya está el Candy por acá No recordaba que Candy se viniera No recuerdo que Candy Venga para acá Pero Yo creo que por la actualización No, no No recuerdo muy bien Todo lo de este juego Ojito Changodroid Ya tenemos a Changodroid Anda Va Va bastante bien gente Va bastante bien Uy Candy está acá Me tarde Mucho Uy Changodroid ya viene para acá Ya está acá Changodroid Se nos vas Pingu Que se acerca Pero pues bueno Candy y Cindy Los tenemos en su Lugar normal Pingu Quiere venir para acá Pero en él Mijo 3 de la mañana Faltan unas 3 horitas Y ya Cindy Candy ya regresó Changodroid se está asomando Quiere venir por mí El mato Cindy Se queda aquí mirándonos Está enfrente de acá Bueno 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 Uy Aquí tenemos a Cindy 5 de la mañana Vamos bien Boludo Chepe 41 de pila Nos aguanta Para aquí Hasta las 7 de la mañana Y para las 8 What the fuck Candy Muy rápido Es el candy Bueno Changodroid Y vamos a esperar Bueno Estuvo bien Estuvo bien Vamos a ver Esta animación Que viene Error Error En todos Los fucking lados Escuchan gritos De niños What the fuck No recordaba Que pasara eso Ok 87 El 9 Del 23 Del 87 No What the fuck Con eso No lo veo No lo veo Bien Son tubos Tubos Ensangrentados Bueno En la próxima Parte Haremos La 9 S3 Y la 4 Y la 5 Y la 1000 Y para eso Debemos llegar A los 8000 Likes Que eso Cualquiera Llega No 8000 No 8 millones 8 millones Es un buen reto Ya sabemos Que si vamos A llegar Como siempre Ya saben Gente Si quieren Este video Si quieren Que esta cosa Se vuelva A través De una serie Dejen 8 millones De likes Nos vemos Raza Chau Chau